Este domingo, gran concierto por la paz, cantando las canciones de la guerra, en ruso, ucraniano y español, con su doctor Yomare Polanco, junto a Rafael Bombabrito por Canal América, 1014 de Optimum, nosotros en USA, con el doctor Yomare Polanco, no te lo puedes perder, gran concierto por la paz, presenta Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita. Gracias.